En menos de 15 días iniciará la presentación de denuncias penales, presentación de solicitudes de juicios políticos e inhabilitaciones de exfuncionarios estatales, empezando por el exgobernador Francisco Vega de la Madrid, anunció ayer Jaime Bonilla Valdés. Con una inversión de 50 millones de dólares en una superficie de 135 hectáreas y con 160 mil paneles solares, fue inaugurada la planta rumorosa solar que generará 41 megawatts de energía eléctrica. La crisis en el abasto de agua que enfrenta Tijuana y Ensenada fue causada intencionalmente por el gobierno estatal anterior, afirmó el gobernador actual Jaime Bonilla Valdés. Regidores de oposición piden al alcalde Armando Ayala Robles no realizar recortes presupuestales en dependencias como seguridad pública, bomberos, deporte y cultura. En Baja California se destinarán para el próximo año 157 millones de pesos para el sostenimiento de siete partidos políticos con registro en la entidad. Gracias por ver el video.